Hola amigos, espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. En este tutorial les diremos cómo actuar cuando una persona está enojada. Comencemos. Queridos amigos, yo quería hacer este video porque creo que en este tema no hay muchos videos que aborden este tema, que es muy importante saber cómo actuar frente a una situación de esta envergadura. La pregunta del millón, queridos amigos, es la siguiente. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona llena de ira o muy enojada? ¿Cómo calmarla o doblegar la rabia no contenida? Mi respuesta es que, dependiendo de la situación, si el objetivo es salir del conflicto o intentar calmar a la persona que está con ira o enojada, lo importante es no responder a la rabia con más rabia. Ello solo inducirá una escalada donde el otro responderá de forma cada vez más intensa. La persona agitada está muy alerta de señales de amenaza, por lo que es importante el lenguaje corporal, o sea, estar erguido de frente y no aproximarse demasiado. También cuidar el volumen de la voz, hablar lo más calmado posible. Otro punto importante es no demerecer la emoción del otro, no bajarle el perfil, darle a entenderle al otro que uno reconoce la rabia que tiene y la valida. Eso da espacio para separar lo que es posible de resolver en el momento y lo que se debe dejar a discusión para después. Huir de la situación no es una buena opción. Lo mejor es refugiarse, cuidar de uno mismo. Siempre hay que tener presente que no hay que ser un héroe ni exponerse al peligro. Cuando alguien se descontrola o tiene agitaciones psicomotoras, lo mejor es resguardarse. Sobre, si ya no queda más opción que dialogar, lo mejor es recordarle a la persona el presente. Traerla todo el tiempo al aquí y al ahora, porque muchas veces los problemas pasan en la cabeza y no en la realidad. Nunca hay que entorpecerle el paso a una persona. Debe ver que tiene lugares para salir y que uno mismo no es un obstáculo. Hay que hacerle ver que hay vías de escape, como puertas y ventanas, y que no necesita agredir a nadie. La voz es un factor súper importante, porque el tono de voz no debe ser impositivo, pero tampoco muy pasivo ni artificial. La gente que habla muy despacio, pareciera que están tratando al otro como tonto, y eso enoja más. Cuando uno enfrenta a este tipo de personas iracundas, lo primero que hay que pensar es que esto no es normal. Nosotros estamos educados para que la gente no se descontrole ni agreda. En ese sentido, lo que debemos hacer es nunca estar cerca, siempre a una distancia de dos metros de la persona. Las manos siempre tienen que estar a la vista. No hay que mirar a los ojos. Debemos hablar lento y suave, pero no forzado. Siempre cuando te enfrentas a la persona, debes decirle quién eres, lo que quieres y lo que estás observando. En cuanto al diálogo, jamás debes tutear a la persona, ni comenzar con la frase A mí me pasó algo parecido, eso no ayuda. Es importante también que, una vez que estés cerca de una vía, se escape, por si desea agredirte y saber que nunca hay que ser el hombre de la jornada. Si hay un arma, lo mejor es salir del lugar, buscar refugio. Y con estos consejos útiles que te he dado, sabrás cómo actuar cuando una persona esté enojada o con ira. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Y recuerda, suscríbete, síguenos en Facebook. Saludos te manda Christian Römeher y que tengas un buen día. Cuídense. Chao. Chao.